Subtitulado por Jnkoil Escúchame, ¿está por ahí el gono Vázquez? Porque se dejó el teléfono mi auto ¡Vázquez! Vázquez Pasa vos No, ni pedo, 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 pasa vos Disculpe que insista jefe ¿El tipo ese lo estaba molestando? ¿Qué tipo? El tipo ese que estaba hablando con usted en el estacionamiento ¿Cuántas veces tengo que decirte Que aquí no entra nadie Cuando yo no estoy? También va para vos la cosa ¿O no lo captás? Perdón Dame una puerta, por favor Chau Chau Pipo No sé pasar a ojo, man Por favor No sé pasar a ojo, man La puerta No sé pasar a ojo, man No sé pasar a ojo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dilva! ¡Brián! 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 ¡Brayer! 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 Con todas las tentaciones que hay acá cada noche, cualquier otro se hubiera descontrolado. Pero era muy poco flexible a ese respecto. Consigo mismo y con el resto del personal. Si alguien nos presionaba un poco, recibía un aviso y si insistía, se ponía pesado y terminaba en la calle. Esa foto estaba ante la excusa de Vázquez. ¿Vos sabés quién la sacó? Creo que fue el gallego. Esperá un poquito. Ignoti, ¿podés venir? Dime, Gaby. ¿Qué tal la sacaste vos? Si la que me pregunta sos vos, te contesto. Como sea para él, no hay peligro nada. ¿Le estoy preguntando yo? Sí, fui yo hace un par de semanas. Un vecino de Alto Borde lo encontró cuando fue a pescar. ¿Y qué pasó con el caso, con el pibe? Porque no hay archivo, no hay registro, no hay nada en internet. ¿Qué pasó, Piñati? Lo único que sé es que la noticia no salió. La bochearon de arriba. Y luego mandaba la putea. Estaba re caliente. ¿Viste que no era tan difícil, boludo? A ver si la terminan ustedes dos. Somos grandes. Los problemas personales se arreglan afuera. Tenés razón. Se arreglan afuera. Yo a ese señor no le dirijo ni el salud. No. Vos no. Pero tu mujer sí. Sálame. Parece que el señor Juliarte, en lugar de regentear un boliche, hubiera sido director de una escuelita de monjas. ¿El señor necesita hablar con alguien más? No, no. Gracias, Zabala. Zabala, ¿sabe? Yo vengo de una familia de diabéticos. Vamos. Habrá que cuidarse, entonces. Ah, sí. Tanto dulce... No puede hacer mal, Zabala. Lo acompaño. Fazlas del reto. Tanto dulce. Salad del reto. Resaltada. Lot umas. Cabeas bandejas de espacلك y es 오클� Sher posing. Tras lapas buenas. Nos vemos en el próximo, pero no siguen gente. Mis lenguas para la ya sea Dios. Hola, muchísimas gracias por atenderme Pero viste como es el diario, sabes a la hora que entras pero nunca sabes a la hora que salís Yo me estaba yendo Sí, lo sé, por eso te pido disculpas Moya, Juan Moya Moya, Juan Moya, ¿así te llamás? Sí, me llamó, sí Bueno, en realidad me lo copié de la película James Bond Viste que el tipo se presenta, boom, James, boom Nada, bueno, yo sé que a mí no me da el piné, pero nada, eso Te robo un minutito porque me imagino que una mujer tan bonita como vos la debe estar esperando el novio No me equivoco, ¿sí? Bueno, te digo lo que quiero y te dejo libre Un minuto Dame un segundo que voy y te abro la otra puerta Dale, dale, muchas gracias De nada Lo último que queremos es molestarte, Rota, lo sabes En el ex rey en este momento hay muchas personas que a pesar del dolor necesitan saber que va a pasar con ellos la próxima semana Y bueno, tenemos que dar una respuesta Sí, ya lo sé Pero entiendan que no me es muy fácil tomar decisiones en este momento Siquiera hablo con el doctor todavía Díganles de mi parte que todavía van a tener el trabajo Si quieren voy y se los digo yo personalmente Carlota, yo no dudo que vos, bueno, te encuentres con ellos, pero Si decimos eso va a ser peor La gente va a pensar, bueno, este mes tengo trabajo y el que viene Y un local como el ex rey no puede funcionar con gente preocupada Ahí hay que poner la caripela, atender bien a los clientes Dice bien Segovia El boliche va a sufrir daños A cual no sea porque Esteban le ocurrió lo que le ocurrió La gente se va a joder a mucho con eso Nadie va a divertir a un lugar que le hace pensar en la muerte, ¿no? Bueno, por eso justamente Es que creo que lo Lo mejor que podemos hacer es Reabrirlo lo antes posible Claro, como una forma de Disminuir los daños Y evitar que el boliche se despreche ¿No? Digo Si es que todavía pensé a venderlos Que por otra parte no es lo que Esteban deseaba Digo, ¿no? ¿Por qué? Digo, envio Digo, envio ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me sentí como el culo. Entonces yo de repente veo esos ojitos que me dicen, por favor, ayudá, no flaco, hacé algo por nosotros. Y nada, miro eso y me parte el alma. Por eso estoy acá. Bueno. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Son muy lindas, sí. ¿Como tus ojos? Son muy lindos. Vos no serás de esos buitres que andan atrás de mi jefa, ¿no? No. No, porque yo la verdad no sé quién es tu jefa. ¿No sabés quién es? No. Trabajá en un diario, me dijiste. ¿No sabés quién es mi jefa? No, porque yo trabajo en la parte de espectáculos. Esa actriz. Bond. James Bond. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Dígame qué pretende que haga. Vos tranquilo, yo me estoy ocupando. Pero cuando llegue el resultado de las pericias... No creo que eso te involucre. ¿Eh? Por ahora quedarte mosca, ni se te ocurra llamarme al móvil. Es importante que nadie nos vincule ahora. Nadie. Para todo el mundo sos empleado de hurriarte. Es importante que la gente lo siga pensando así. ¿Vamos? Hasta luego. Me vas a hacer cagar, hijo de puta. Te lo tiro, te digo, eh. Te juro que te lo tiro. 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 Y luego la salida temprana del señor hurriarte aquella noche. fue una llamada de su esposa, Carlota Kessler. ¿Tiene idea usted de la naturaleza de aquella llamada? Digo, me imagino que usted habló formalmente con la señora, ¿no? Sí. Pero ella dice que el llamado no existió. Y los registros de la telefónica la vala. La única llamada que hurriarte recibió esa hora corresponde a un número desconocido. Ajá. Sé uno de esos celulares que se compra por dos pesos. Entonces no están siguiendo otra hipótesis que no sea la de robo al voleo. Afirmativo. 5 barra 5, ¿eh? No, cuando lleguen más resultados de balística se sabrá más. Bueno, los puedo llamar en cualquier momento, entonces. Llame cuando quiera. No, salvo que sea durante el Clásico, ¿se entiende, eh? Ahí no voy a estar para nadie. No, se le vamos a estar ganando nosotros dos, tres a cero. Ahí va a cerrar. Ahí va a cerrar. Al marido. Pocas cosas me divierten más que embarrullar un periodista. ¿No te vas a meter en un quilombo? Mirá que el fiscal ya sabe que es el que llamó el otro día a la mujer, ¿eh? Nos desmatan los registros, viejo. El jefe no quiere que nadie moleste a Kirchner. Y con esa gente no se jode. Al menos en horario de trabajo. Al menos en horario de trabajo. ¡Una man, una man, una man, una mujer siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo anda? Se lo ve bien, tiene mejor color. Caléndula. ¿Qué dice? Caléndula, una flores. Mejor ayer. ¿Qué dijo Stulticia? La verdad, no sabía lo que era. Tuve que buscar en el diccionario. Siempre complicándomela con palabras difíciles. Si llegas a abrir la boca para otra cosa que no sea comer, te la voy a cerrar para siempre. No, 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 no. No, 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 no. La Cámara de la Cámara 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 ¡Gracias! 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 Yo te vi salir esa noche detrás del señor Guriarte. No me digas que no eras vos ni un empecil. Yo no fui. ¿Todo bien? Hola, gracias por venir Soy Carlota, ¿qué es lo? No sé Vamos yo Insa, ¿qué haces acá? ¿No te di una orden yo a vos? Sácamela un poquito Rodolfo Kessler Ayer me refería a... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mucho Esta es mi mujer Ayer me refería a... Gracias por ver el video.